Buenas seres y seres de youtube, aquí está Lofilbor en un nuevo vídeo, en un vídeo hablando de unos cuantos cambios que ha habido en las tierras de Smogon Algunos de ellos ya ocurrieron en el mes pasado y otros han sido los cambios que hay cada mes, vale, por usos y por cosas por el estilo, vale En fin, primero vamos a hablar de los baneos por suspec, quería esperar a que saliese el de Weedle, pero parece que se está eternizando, vale Porque me parece que ya habían empezado a votar y empezaron a votar como hace dos días o algo así, todavía no han salido los resultados Y bueno, tenía pensado ya grabar este vídeo hace tiempo y digo, venga, lo voy a grabar ya que cuando salga el resultado de Weedle Pues lo tendréis en la descripción o lo pondré un tweet por Twitter o seguid a la cuenta de Smogon que suele poner también los cambios por ahí Así que eso, echadle un vistazo al Twitter y no tendréis problemas Pero bueno, quería hacer un vídeo hablando un poquito de estos Pokémon y de los cambios más bien de Octubre, vale Estos Pokémon simplemente ya he hablado las razones por las que se podían banear o por las que podían bajar a la tier de PU en el caso de Harijama Así que tenéis por ahí un vídeo que saldrá ahora en una anotación y podéis echarle un vistazo, vale Y bueno, pues ahí tenéis las razones por las que estos Pokémon estaban en sus aspectos La verdad es que han salido los resultados que me esperaba, vale Por parte de Sarpido me esperaba que se fuese a VL2, vale Ya no se lo puede utilizar en RU, es un Pokémon de VL2 Por lo que solo se puede utilizar de Underjuice para arriba, vale Aunque en Underjuice está la Mega, así que si lo utilizáis probablemente será siempre en forma de Mega Pero bueno, el caso es que Sarpido, eso, ha sido baneado porque eso, estaba muy muy potente Las razones las tenéis en el vídeo anterior Después Harijama estaba en un resaspect, vale Porque bueno, en realidad el primer resaspect es de PU Pero Harijama ya ha sido baneado, se estaba haciendo un resaspect Pero esta vez que pudiera votar todo el mundo, vale Porque el resaspect anterior fue solo de los que podían votar el consil de PU El consil de PU decidió banear hace un tiempo a Harijama, vale Así que se fue a VL4, es decir, se puede utilizar de Neverjuice para arriba Y después pues decidieron que como ya había mejores checks de Harijama en PU Porque habían bajado unos cuantos Pokémon Pues decidieron hacerle un resaspect en el que pudiera votar todo el mundo Que consiguiese el coil necesario para votar, no Entonces bueno, el resultado del resaspect es que no llegó al 60% para que Harijama bajase Y entonces Harijama se ha quedado en VL4 Por lo que no ha habido cambios de este Pokémon respecto a las tiers, vale La verdad me parece bien porque aunque sí que es verdad que el Harijama de Asalves Podía ser beneficioso para lo que viene siendo el metagame de PU El otro Harijama que era el que la gente iba a sobreexplotar Que era el de Guts, el de Agayas con Llama Esfera Pues iba a ser yo creo que más que beneficioso malo para lo que podía ser PU, vale Entonces pues creo que aunque el de Asalves podría ser bueno El de Agayas no Así que mejor que Harijama se vaya a VL4 y no baje Porque os digo yo que el de Agayas podía ser un problema muy grande para PU y tal Después tenemos a Barbaracle que estaba en Suspect de Neverjus Era un Pokémon que bueno, tenéis las razones por las que iba a ser Banea y demás Por el tema del Z, el Seresmas y demás Que podía sweepear muy fácil, vale Así que bueno, pues se decidió que este Pokémon se iba a poner en Suspect Y al final el resultado del Suspect era el que todos nos esperábamos, no Era que Barbaracle ha subido a VL3 Entonces se puede utilizar de Rallery Use para arriba, vale Ha subido a VL3 por lo que no se puede utilizar en Neverjus, vale Estos han sido los Baneos por Suspect Y aquí tenemos los Baneos por Cambios de Usos Y Charizard que no lo han cambiado por uso, vale Pero lo han baneado de PU Vamos a empezar por el primero Primero Anfaros Mega Que ha bajado a RU, estaba en Underjus Ha bajado una tierra a RU Goodlord ha subido de PU a Neverjus No sé muy bien por qué Sé que he visto bastantes equipos con Goodlord en Neverjus últimamente Así que supongo que habrá subido el uso de Goodlord Y por ello Goodlord habrá subido a Neverjus No creo que haya otra razón El caso de Charizard que era el que yo quería hablar Porque me ha jodido bastante Para los que no lo sepáis Tengo a Charizard en mi equipo de PU Ahora ya no lo puedo utilizar Ha subido a VL4 Y como no ha habido Suspects Supongo que habrá sido decisión del Concil de PU, vale Porque si no el Pokémon no hubiera subido a VL4 Si hubiera sido por uso el Pokémon no hubiera subido directamente a Neverjus Y además el uso de Neverjus de Charizard es muy bajo Es menos de un 1% Y probablemente parte del uso de Charizard en Neverjus sea gracias a mí Porque lo tengo también en mi equipo de Neverjus En fin Y he jugado últimamente bastante en Neverjus No mucho, vale Pero un 0,5% del uso de Charizard en Neverjus Puede ser gracias a mí Un 0,5% Un 0,05%, vale Que han sido, yo que sé, 15 combates en esta cuenta y 20 en la otra Así que, eso, muy poco uso de Charizard Ha sido, eso, gracias a mí Entre muchas comillas, ¿no? En fin, que eso, que Charizard ha subido a VL4, vale No ha subido a Neverjus, se ha quedado en VL4 Es decir, se puede utilizar de Neverjus para arriba Esto ha tenido que ser decisión del Consil, básicamente Es un Pokémon que dicen que debe estar muy fuerte para lo que es PU Y, bueno, pues ha sido baneado Yo espero, sinceramente, que le hagan un Resaspect o algo Porque el Pokémon me gusta mucho en PU, vale Es un Pokémon que, que sí, a ver No vamos a decir que no está fuerte en PU Puede ser uno de los mejores Pokémon de PU sin problemas También lo tienes que utilizar en un equipo que, que, que eso Que favorezca a Charizard, ¿no? Porque si no tienes un equipo que favorezca a Charizard El Pokémon no puede hacer nada Pero aún así, esa debilidad por 4 a las rocas y demás Yo creo que es algo parable, ¿vale? Yo creo que es un Pokémon que, que si bien, eh Está fuerte en PU Yo creo que era un Pokémon parable Yo no lo hubiera baneado Pero bueno, también No lo hubiera baneado porque me gusta en mi equipo, ¿no? Pero, por ejemplo, Malamar Que era un Pokémon que tenía en mi equipo de PU Sí que me parecía bien que lo baneasen Porque estaba muy roto Pero Charizard no me parecía tan potente Pero sí que era uno de los mejores Pokémon de PU Pero bueno, ha sido baneado Y lo han subido a BLE 4 Yo espero que le hagan un Resaspect Y bueno, Ductrio, como ha sido baneada la Trampa Arena No se puede utilizar en Overuse Pues el Pokémon, obviamente, por uso ha bajado a Underuse, ¿no? Y irá bajando poco a poco Hasta que probablemente se quede en Neveruse Que es la tier en la que está su forma Lola, creo Neveruse, ¿verdad? Sí, por ahí está la forma Lola de Ductrio Así que supongo que se quedará, se quedará en la misma tier Que Ductrio a Lola Y después Ductrio a Lola Probablemente bajará a PU Si no está ya en PU, es que no lo sé La verdad Ductrio a Lola en que... Vale, sí, Ductrio a Lola está en PU Entonces este Ductrio pues bajará probablemente a PU Y después se verá si sube a Neveruse o algo Pero yo creo que va a ir bajando de uso poco a poco Quizá Quizá se queda en Neveruse Pero de ahí no creo que pase, la verdad Algún equipo de arena podría funcionar un poquito Por la habilidad Sun Bale o Sun Force Que potencia los ataques de tipo tierra Podría ser Sun Force O Sun Bale Y que consiga algo de evasión, no sé Pero sí, obviamente Ductrio va a ir bajando poco a poco Que es lo que le toca Si no tiene Trampalena Pues que se le va a hacer Y nada, el vídeo bastante cortito La verdad, no había mucho más que contar Eso me ha fastidiado mucho el cambio de Charizard Pero bueno, ya estoy buscando un sustituto en mi equipo de PU Y me he buscado un equipo de PU Por los foros de Smogon Que mira, os lo voy a enseñar Porque como el vídeo ha quedado muy cortito Pues os quiero enseñar ese equipo de PU Que es una maravilla Es una maravilla de Stal de PU Es una maravilla de Stal, la verdad De verdad, es una maravilla Es que me he encontrado con un pavo Estaba jugando PU Porque como no me apetecía hacer el cambio Que como veis tengo aquí a Charizard A ver, era un equipo que era muy descompensado encima Era un equipo que me servía para subir bastante en PU Que conste Y tenía mucha debilidad a rocas Con Charizard, Chattot y más Una debilidad por 4 de 2 Pokémon Pero aún así era un equipo bastante guay Tiene mejoras, pero es bastante guay Bueno, el caso es que este equipo de Stal es maravilloso Lo he estado jugando Me he encontrado con un pavo que se vino arriba Y en turno 10, creo Me mató a mi Togetic Y me puso las Toxic Spikes y las rocas Y me dijo GG Y yo, ¿qué? ¿Que GG a mí? Y le saco al Moosdale En el mismo turno al que me dice GG Le saco al Moosdale y le hago descanso en su puta cara Maravilloso, de verdad El Moosdale con descanso El Bronson con descanso El Pikumuku también va bastante bien Aunque es un Aguare, como veis Por los Boosters y demás Es bastante parecido al que está en el equipo de Underuse Pero en esta ocasión me parece que Shoak Sí que es mejor elección para este Pikumuku Mientras que en el otro veo mejor utilidad a Dawn No, en este me parece que Shoak es bastante mejor Para Pokémon como, por ejemplo, Wisin y demás Poderlos envenenar no estaría nada mal Y Aceros que hay bastantes en PU, ¿vale? Bastantes Aceros tipo... El Agro me parece que está en PU Sí, Agro no está en PU Está también el Bastiodome Hay bastantes cositas que a Pikumuku no le viene mal Meter el Shoak El mismo Ductrio que estábamos hablando antes de él ¿Vale? Pues eso, el Shoak está bastante bien Para esos Pokémon de tipo veneno Tipo... Tipo Acero Que hay bastantes en PU Lo que viene siendo un gran número de ellos Y entonces el Shoak que les cambia el tipo agua Está bastante bien Y bueno, eso El Moosdale muy guay Estamina Rockigelme Defensivo físico, obviamente Se le podría poner Eves en defensa especial No digo yo que no Pero lo llevo como defensivo físico del equipo Y gracias a la estamina Pues va muy bien este Pokémon Terremoto, Tóxico Sleep Talk y rest Es brutal, de verdad Después, el típico Audino A ver, el equipo lo he copiado, ¿eh? El equipo no es mío ni mucho menos El típico Audino Que, bueno Vosotros ya sabéis que yo tengo Un... Una relación muy... Eh... Cariñosa Por decirlo de alguna manera Con Audino Porque es un Pokémon al que le tengo muchísimo cariño Por la LC de la segunda temporada El cual, eh... Me dio... Bastante seguridad Y lo utilicé, de hecho En todos mis combates Una vez lo había pillado Y, bueno Pues aquí está Audino Que... Que... No me gusta nada el Shining Le voy a cambiar Porque no me gusta nada el Shining Vamos a ponerle normal Así Así es más bonito En fin Eso Deseo protección Gilbelli Knockoff Knockoff viene bien Knockoff viene bien A diferencia de un Audino Por ejemplo el de la LC Que siempre lo he llevado Con un ataque tipo tóxico O algo por el estilo El knockoff contra... Eh... En este Audino viene muy bien Por el simple hecho de que Hay muchos Pokémon con... Con Evio Light en PU, ¿vale? El mismo Bronzón o el Toity Que llevamos en el equipo Y... Hay gente que... Que eso Que se coge un montón de Pokémon con... Con... Eh... La Evio Light Que son muy, muy buenos en PU, ¿vale? Eh... Tipo... También puede ser, por ejemplo Yo que sé Eh... Ahora mismo me viene a la cabeza Eh... ¿Cómo se llama este? Ahí Eh... Pawnial me viene a la cabeza Podría funcionar bien con Evio Light Bulabi se utilizaba en la pasada generación No sé si se utiliza en esta En la pasada también se utilizaba Pawnial En esta no sé si tanto Pero bueno Pero bueno Esos Pokémon con Evio Light No estaría nada mal quitársela Entonces el Knockout viene bastante bien Y bueno Para quitar objetos a los rivales Que tampoco... Tampoco está de más, ¿no? Después tenemos a... Al Togetic Defogger Fire Blast Dancing Glimm Eh... Para los aceros Tochos Está muy bien el Fire Blast Dancing Glimm Ataque por Stab Defog para quitar Obviamente Eh... La mierda y tal Y Serene Grace No sería mejor Super Lock Que aumenta el... El rango de crítico Porque sí Puede aumentar el rango de... De quemar con Fire Blast Pero es lo único Yo le pondría Super Lock, ¿vale? Que así tiene más posibilidades De meter crítico Pero bueno Eso ya es... Eh... Lo que prefiere cada uno, ¿no? Tampoco va a hacer mucha diferencia A uno o el otro Mientras no le pongas Hastel Que esto es una mierda Eh... Todo va a ir bien Una mierda para este Pokémon, obviamente Y bueno Después tenemos aquí Al Bronson Que es el que mete rocas Eh... Mete el Tóxico La Side Wave Que siempre quita lo mismo Me parece Es como va a quitar muy poco el Pokémon Porque tiene muy poco Ataque especial Y ataque físico Pues metéis el Side Wave Y creo que quita casi siempre El mismo daño O... O más o menos Quitas... Eh... Más o menos lo mismo Siempre Después tienes Descanso Steel Rock Que está bastante bien Este Pokémon con Descanso También Eh... Después como tenemos Audino Encima con el Hillbell Si se nos duermen estos dos Pues los curamos con el El dormido Con el Hillbell de Audino Que encima con Regenerador Es que este Pokémon Es maravilloso Ya digo Siempre me parece muy bien Que los Wizzers tengan Regenerador Porque así Eh... Son mucho mejores Obviamente Donde va a parar Eh... Y después tenemos a Sableye Que no lleva la habilidad Stal ¿Vale? Lleva la habilidad Prancer Obviamente Y bueno Calmine Eh... Willowit Recover Dark Pulse Bastante... Bastante sencillito Este Sableye ¿No? Es decir Puede quemar a los rivales Eh... Mandarse la mierda de ataque físico Eh... Mete Calmine Y con prioridad Y entonces pues se va aumentando La defensa especial Se aumenta también el ataque especial Y es el único Pokémon Que puede llegar a Yo que sé A intentar hacer el sweep Al equipo rival ¿No? Pero aún así Es un Pokémon muy muy bueno También Sableye Me pareció brutal Cuando vi este equipo de Stal Y dije Este me lo... Este me lo... Me lo apunto ¿Vale? Y bueno Como el vídeo había quedado Pues eso Cortito Lo que viene siendo Pues... Pues os quería presentar Este equipo de PU Que si queréis Pues copiarlo Ya os digo Está en los foros de Small Lo podréis encontrar Bastante fácil Eh... Así que eso Echadle un vistazo Porque yo creo que Puede estar muy interesante Eh... Y bueno Pues nada Esto es todo Al final se me ha ido El vídeo de los 12 minutos Yo no quería que se me fuese tanto Pero bueno Es que si no me parece Sin sustancia ¿Vale? Me parece un vídeo Un vídeo de 6 minutos Para mí me parece sin sustancia Y como no Tampoco había contado muchas cosas Solo había hablado de los cambios Pues dije Venga vamos a hacer esto Algunos dirán Es para llegar a los 10 minutos Tranquilos Que yo no pongo más De un anuncio por vídeo Yo no voy a cobrar más Por poner Más anuncios Debería poner más anuncios En los vídeos La verdad Pero bueno En fin Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Un favorito Si te suena vuestros vídeos Favoritos Y un comentario Me encantan ver vuestros comentarios Hasta el próximo vídeo Chao Le haría miniatura al vídeo Pero es que me da mucha pereza